¿Qué es esto? ¿Tú sabes lo que cuesta esta carroza? Entre 20 proyectos, estamos construyendo la réplica de una carroza de los años 30 y haciendo la mecánica de un Maverick 1974. Estoy seguro que Memo tiene todo bajo control. Organízate con la gente y termina las... Es el año que vamos bien y sales con tus ch... Es la hora de los mexicánicos. Nos conocen por las conversiones, pero las restauraciones originales y los proyectos especiales son el futuro del taller. Muy buena idea. Día a día traemos más clientes. ¿Para qué vengo? Lo que estoy viendo ahorita no me agrada nada. Me sorprende. Algunos famosos. ¿Ya te metí en problemas tan rápido? Yo veo que le falta mucho todavía. Todos, por supuesto, son exigentes. Si hubiera sido fácil, no te lo hubiera traído. Isabel, mi hija, es mi mano derecha. David le echa muchas ganas a los diseños. Para Oscar no hay imposibles. Memo es un poco anticuado, pero ahí la lleva. Y Navarro, aunque es quisquilloso, tiene bien puesta la camiseta vaca. Los mexicánicos seguimos echándole ganas para hacer del ordinario algo extraordinario. Estamos en la línea con 18 carros. Y 8 que están por entrar. Memo y Isabel se tienen que poner las pilas para checar perfectamente los abonos y los pagos de todos esos carros. Este ya los dio. Sí, este ya dio. Apenas acabo de... Quedó a hacer preferencia. Sí. ¿Por qué no me lo pasas? Para estarlo checando, ¿no? Bueno. Este ya te dio anticipo. Este todavía no da y ya está bien a ventaja. Necesitamos que tú vayas apretando los vehículos que necesitan, este... Que les exija, se lo anticipo, quiero que lo hagas. Es que hay algunos que no sé si ya dieron o no, porque ese control ya lo está llevando Isa. Al comienzo de la jornada, reviso con Memo los pagos pendientes de los clientes. Es un tema que siempre me preocupa. No, es que no se avienten la bolita. Isa para acá, Isa para allá. Yo no sé por qué Martín ahora me reclama el pago de los clientes. Esa ya no es mi responsabilidad. Ese ya es trabajo de su hija Isabel. Ya la hora que no ha llegado. Me molesta que Memo no apoye a Isabel. Somos una gran familia. No quiero problemas en mi equipo. Para que las cosas caminen necesitas apoyarla, necesitas orientarla. Bueno. Para ver cómo tenemos que hacer las cosas. Ok. Ah, caray, ¿eso? Chulada, chulada, vas a ver. Ven, ven para que vea, ven para que vea. Esa es la carroza de García López. Mi hija Isabel cerró el negocio de este trabajo en el DF hace un mes. ¿No sabías? ¿No te lo dijo Isabel? No me dijo nada, ya no sabías. Se trata de un trabajo muy especial para la funeraria García López. Se ve que mi hija Isabel no tiene buena comunicación con Memo. ¡Chepe! Está enorme esta carroza. No, deja que la vea. Todavía no la veo y ya me emocioné. A mí se va a hacer una maravilla de carroza. No, se ve. Lástima que no funciona. Ah, no funciona. Ese es el detalle. ¿Pero la va a remodelar o qué la va a hacer? Vamos a hacer una réplica exacta de esta, pero con un automóvil último modelo. Es una carroza Cadillac 1930, original. Nunca había visto una tan antigua. Irán, Navarro. Vamos a hacer una réplica de esta joya. Todo original. Todo, todo original. Reproducí todos los detalles de este carro. Sí que va a ser un buen desafío. Hay que cuidarla como lo que esté, como una joyita. Martín. Oscar. Me sorprende. ¿Qué puntual eres, hermano? No, pues yo ahora sé qué. Yo no venía manejando el avión, entonces, bueno, llegó a tiempo. Soy Oscar Padilla Gómez y soy el director general de las funerarias J. García López. Nosotros nos dedicamos a prestar servicios funerarios, pero en realidad hoy lo que hacemos es brindar homenaje a la vida de las personas que ya no están con nosotros. Entendemos que esta carroza, la original que tenemos, es una pieza de museo que no funciona, que no opera y que por eso te pedimos que se hiciera la réplica. El reto que tiene Martín hoy es que veamos las dos juntas, digamos, son exactamente iguales. Va a ser un símbolo para verselo. Para nosotros es un símbolo. Y nosotros tenemos que confiar en ti que le estás haciendo, Martín. Pues cuando encontramos la carroza, la verdad es que fue una sorpresa. Nos abre este cuate su casa, tenía una especie de taller como abandonado, porque había gallinas, conejos, perros, gatos. Y vemos la carroza y era una joya. Después de 10 años la tenemos, queda realmente impecable la carroza, pero sin servir, sin motor. Yo considero que es de mi vida uno de los proyectos más importantes que tengo. Hemos hecho todo tipo de carrozas, pero nunca hemos hecho una carroza tan antigua y tan elegante como la que vamos a hacer. Yo quisiera que me des la oportunidad para entregártela tres meses y medio. Mira, Martín, yo la verdad es que me da mucha pena presionarte, pero yo tengo un compromiso un tanto cuanto antes de unos tres meses. Yo necesito la réplica de la carroza en menos de tres meses porque estamos lanzando una campaña de publicidad que tiene como eje el tema de la carroza como un producto de innovación que vamos a tener. Por eso es la exigencia de tenerla en ese tiempo. Está muy apretado el tiempo, muy poco tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de ajustar la fecha de entrega. Tres meses exactos. Vamos a cerrar el trato, ¿qué les parece? Claro que sí. Vale. Con todo gusto. Muy bien. Gracias, Martín. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Licenciado, un placer como siempre. Ahí le encargo, ¿eh? Claro que sí. En los años 1920, Cadillac lanza sus primeras carrozas fúnebres que eran a semejanza de las carrozas tiradas por caballo. Eran demasiado minuciosas, llevan muchos detalles muy especiales. Para fabricar la réplica de una carroza 1930, tenemos que hacer moldes de cada pieza y reproducirlos en fibra de vidrio hasta completar toda la carrocería que montaremos sobre el chasis de una F-150. También haremos ajustes de mecánica y una reproducción exacta de los interiores de la carroza. Yo considero que la mayor parte la vamos a hacer de fibra. El molde de las partes caprichosas en la parte de atrás la pensaba hacer con caucho. El caucho de silicón es un material blandito que nos sirve para copiar los detalles caprichosos de la parte trasera de la carroza. Ahí está muchachita, mano. A ver, ven, mija. Ven, mija. ¿Qué horas son de llegar ahorita? Sí, ya sé. Pues tuve un problema con la escuela de la niña. Tuvo que ir ahorita temprano. Mija, teníamos que atender a este cliente. Sí, ya sé. Pues la verdad, si fue de emergencia, no tuve opción. Y pues es la escuela de la niña. Ni modo que diga que no, es la escuela de tu nieta. Tengo que ir. Mija, una cosa es la nieta y otra cosa es el trabajo y las obligaciones que tú tienes aquí. No me digas que ahora que la nieta y que la nieta no me pongas en ese lugar ahorita. Sí, yo sé, pero yo siempre cumplo. Nada más fue por hoy, yo siempre llego temprano. Yo siempre doy mi ejemplo. Yo te pediría nomás que no se vuelva a repetir. Nada más eso, que no se vuelva a repetir. Pues digo, yo entiendo que no está bien que llegue tarde y todo esto, pero pues es una situación de emergencia y pues yo creo que a todos los trabajadores más de alguna vez se les presenta algo así. Yo quiero que te quedes aquí porque uno de los trabajos más importantes de este taller son las carroces fúnebre. Quiero que Isabel siga de cerca esta conversión para que ella se dé cuenta lo que lleva de material y lo que lleva de mano de obra. Quiero que te enseñes a hacer los presupuestos de una carroza. Y una carroza especial como esta es necesaria. Y además para que cuede a la carroza original durante el proceso. Me preocupan un poquito las dentilas. Las dentilas se me hacen muy difícil de hacerlas. Pues mientras Óscar y mi papá van viendo cada detalle, van repasando qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y demás, pues yo trato de anotar todo para tener una noción de lo que se va a hacer con la carroza. ¿Cómo vas? Va a tener que quitarle todas las molduras, todo lo que sea posible, para que no se vaya a atorar nada el molde. Nomás que por sí se va a tener que recuperar. El fibrero está trabajando con mucho cuidado en la carroza original para enseguida no tener nosotros que restaurarla. El pecho que están aquí. Pues ya ves que mi papá dijo que quería que estuviera más al pendiente del proceso y todo. Y pues la verdad tengo un montón de dudas de cómo se hace y todo eso. Entonces, pues vengo de metiche. Sí, mira Isabel, estamos platicando, comentando pues de cómo vamos a empezar a hacer la fabricación del molde en fibra de vidrio. ¿Cómo lo hacen para no dañarlo esta parte de aquí? Antes que nada, tenemos que limpiarlo bien y metérle lo que son ceras separadoras. Ok. Ah, mire ese carro. Estoy trabajando en la oficina y veo que entra una grúa con un Maverick, un carro poco común. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Guillermo Franco? Laudeta Smithia. ¿En qué le podemos servir? Aquí traje mi Ford Maverick 74. Muy bonito. Para ver si me pueden ayudar a repararlo. Déjenme hablarle a Martín que es el que se encarga de los motores de sus carros de carrera. Soy de Villahermosa, Tabasco. Tengo 32 años. Soy contador público y tengo una pasión impresionante por los autos. ¿Y esta joya? Mire. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Laudeta Smithia. Buenas tardes, hermano. Ya no es fácil encontrar un carro de este tipo. Es clásico. No, pues es un Maverick 74. Claro que sí. Cuando yo era pequeño mi papá tenía un Ford Maverick 74 negro con interiores rojos y por alguna situación decidió él venderlo y yo recuerdo muchas angustias que sentí, ¿no? Por lo que les vengo a ver es por cuestiones mecánicas. El vehículo no funciona como debería de hacerlo. Un buen día, una chica que trabaja conmigo me dice, oye, ¿están vendiendo un carro? Es un Ford Maverick, ¿no te interesa? Y le digo, dile que lo traiga en este momento. Empieza la restauración y en el caminar esta pieza sí es, esta no es, ya rompí esta pieza y es así que el día de hoy el vehículo no funciona. No es mi especialidad darle mantenimiento a los carros porque esto es, de alguna manera, un mantenimiento general, una revisión general del carro. Estoy seguro que Martín no va a querer recibir este trabajo porque ya está cansado de trabajos o de labores en cuestión de motores. Es un día como todos en el taller. Hay que trabajar alrededor de 20 carros o más. La carroza de García López me entusiasma. Ahora tengo que decidir si puedo recibir o no puedo recibir un trabajo de mecánica de un Maverick modelo 74. ¿Si quieres te enseño la parte del motor? A ver, vamos a checarlo. El vehículo se calienta. Tú le enciendes 5 minutos y los headers están incandescentes. ¿Qué es lo que más hace este vehículo? Temblar, calentarse y no funcionar. ¿No te gustaría que te recomiendan dar a un buen mecánico para que te arregle toda la mecánica? He robado más de 1500 kilómetros buscando al mejor. Ya lo encontré y quisiera que tú me ayudaras en esto. No es el trabajo que yo quisiera agarrar. Pero por lo que me explicas que es algo muy especial, por lo que has batallado y lo vamos a solucionar. Acepto el trabajo porque el cliente le prometió a su padre que iban a volver a andar en ese carro. Pues no sabe cómo se lo agradezco a Martín. No, no, con todo gusto. Y pues ahí va, le entrego el auto de mis sueños. Bueno, perfecto. Muchas gracias por ayudar en esto. No, con todo gusto. Con todo gusto, claro. Muchas gracias. Vamos en contacto. Ford construyó el Maverick en 1969 al 77 en Estados Unidos. Un carro compacto para poder competir con los carros europeos y de Japón. Acordamos con el dueño la reparación completita de la mecánica del automóvil. Corregir los detalles de tapicería, algo de pintura, sobre todo el cromo de las defensas y algunas refacciones que le hacían falta. para armar un molde primeramente hay que ponerle lo que es una cera desmoldante. Esto evita que cuando apliquemos la fibra de vidrio se pegue lo que es la pieza en otro molde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están empezando el molde apenas? Apenas es el molde. ¿Y ese solvente no daña entonces la lámina o la pintura o algo? El daño va a ser mínimo como de un 5%. Lo que me preocupa es que de pronto no quiero que el carro se vaya a maltratar, que el carro se vaya a dañar o algo así. Yo quisiera así como que se extremara cualquier situación. Mira, Isabel, estamos trabajando bien. Al rato vengo a ver cómo va. Sí, está bien. Tú confía en nosotros. Muy bien. Yo noto a Isabel preocupada, sin embargo, ella debe de aprender a trabajar con nosotros. Ya teníamos el molde encerado y una vez preparado ocupamos lo que es la resina. Se aplica la resina y se aplica lo que es fibra de vidrio. La fibra de vidrio es para que dé el cuerpo y la resina es el pegamento de sustancia líquida. En estos trabajos, además de fibra, se utiliza un silicón especial porque este es el que copia mucho mejor los detalles. Mija, ¿qué has visto de la carroza reliquia? ¿Cómo van? Pues bien, digo, yo he estado muy al pendiente del proceso, me ha servido para aprender cómo se hace todo el show, de hecho, he estado demasiado más al pendiente, he estado muy insistente con ellos y que tengan mucho cuidado con todos los procesos. Pero nomás que esté revisando y que estén trabajando ellos, está con eso, no los presione, por favor. Oscar sabe de todas, todas. Sí, yo sé, yo sé. El Fibrero tiene mucho tiempo trabajando aquí. En el taller siempre existe la posibilidad que algo se atore, algo se detenga. Ellos saben su trabajo. Sí, sí, sí. Por favor. Mi hija debe de confiar en la gente capacitada que tenemos. Yo tengo otro detalle, mi hija. La mecánica del Mavrik quiero que nos ayude el ingeniero Michelle, porque tú y yo nos vamos a ir a California a checar proveedores. ¿Cuándo? En dos días nos vamos. Cada tres meses Navarro viaja a Estados Unidos a comprar las refacciones que vamos necesitando sobre la marcha de los trabajos. Esta vez quiero que mi hija aprenda y se dé cuenta dónde, cómo, cuándo debemos de comprar las refacciones en Estados Unidos. Por eso quiero que me acompañe. Ok, pues para organizarme entonces, porque... o lo que tengas que hacer. Por favor. Ok. Ahí te lo encargo. Ahorita le hablo a Michelle y checo eso también. Por favor. Ahí te lo encargo. Sí, pi. Memo, ¿cómo estás? Hola, Luis, Michelle, ¿bien? ¿Y tú? Bien también, muchas gracias. ¿Qué dices? ¿Cómo has estado? Memo, me habló por teléfono Isabel. Isabel, sí, es para un carro, un Maveri. Perfecto. ¿Y está Martín aquí ahorita? Sí, allá está atrás en el corral de la vaca. Pásate, Michelle. Que estés bien. Ándale, igualmente. Hasta luego. Mi nombre es Luis Michelle Pérez Vázquez, soy ingeniero mecánico eléctrico egresado de la Universidad de Guadalajara. Martín, ¿cómo estás? Ah, muy bien. ¿Qué ha estado? ¿Qué ha estado? Bien, bien, bien. ¿Qué dices? Me dedico más a la mecánica, no tanto a las modificaciones como a las que se encarga Martín aquí en el taller. Este carro trae muchos problemas. Se calienta el motor. ¿Y hay manera de que lo probemos juntos para ver cómo se siente y hacer una prueba de manejo? Desde lo que sí. Estaban como los mofles demasiado, demasiado pegando. Solo levantó, lo forzaron. Vean la temperatura, ya está subiendo la temperatura, ya está yendo para arriba. Sí, se está calentando, así es. ¿Qué pasó? Se apagó. ¿No traes herramientas? ¿Es casualidad? No. Falta que se nos complique esto. No, Martín, trae... Tengamos que pedir una grúa, traer un remolque. Es que es el colmo. A ver, dámela tantita marcha, Martín. Vamos a ver si hay chispa. Dale. ¿Bueno? ¿No hay corriente? No, no hay corriente, no hay corriente. Déjame hablarle a... a que venga a que traiga el remolque, ¿no? A mí sí me va a dar pena que me lleve la grúa. Sí. Mira, mándame el remolque, mándame el remolque para llevarme el Maverick. Se quedó el Maverick. Dos mecánicos profesionales y tenemos que llamar una grúa, es el colmo. Vamos a hacer el diagnóstico para confirmar la falla que nos presentó el carro. Tenemos que enfocarnos mucho a la compresión porque ese es nuestro punto inicial. El Maverick es un vehículo modelo 74 con un motor 302 V8. Está equipado en este momento con headers, escarburado, dentro del ramo un motor potente. Dale. Un poquito más. Dale. Bueno. Tenemos 120. Finalmente, después de las pruebas, vamos a tener que hacer lo que no queríamos hacer, quitar el motor del vehículo. Muy bien, Rodo. Nos vamos a preparar. Vamos a traer una cama, nos vamos a traer el gato, nos vamos a traer las torres para levantar el carro y bloquearlo y revisar por la parte de abajo cómo se ve en el lado dentado para irle adelantando a esto, ¿no? Está bien. El lado dentado es una pieza que nos transmite el movimiento del motor hacia la transmisión. Aparte que, ahí va conectado a la marcha para poder hacer encender el motor. Tú vas a tener herramientas para... Sí, si quieres, métete para que veas, por favor, qué herramientas necesitamos. No, Rodo, para que la vayas acercando, por favor. ¿Sí? Cuando veo el aro dentado, veo que, por principio de cuentas, le falta un contrapeso. Entonces, hay que ponernos a trabajar para desmontar este motor, ¿sí? Al no haber contrapeso en el aro dentado, ese aro definitivamente está desbalanceado. Agotamos todas las opciones. Este motor tiene que funcionar correctamente si no me dedico a otra cosa. ¿Está amarrado? Parece un motor. ¿Cómo van? Ahí vamos ya. Ya están desmoldando. Estamos desmoldando. Vamos a ver la pieza que es tan grande. Las vamos aquí de canto, ¿no? Este trabajo no es seguro de que nos salga perfectamente bien. Se corre el riesgo de que se nos quiebre, de que se nos rompa alguna pieza. Y entonces, esto es lo que se arrancó de pintura. Esto es lo que se ha dañado. Oyes mucho. Me pregunto cuánto nos costarán todos estos errores. ¿Y todo eso es pintura? Esto es pintura. Es que esto quedó peor. Pero esto sí va a ser mucho gasto. Tenemos que restaurar lo que se dañó. Ahora hay que hacer la nueva carroza y aparte restaurar la original. Y esto no estaba previsto en el presupuesto. La construcción de una réplica en fibra de vidrio no es cosa fácil. Vamos a recorrer el motor. Acomodamos la carrocería de fibra de vidrio sin el motor y ya luego vamos a enterrar el motor. Sale porque nos estorba mucho. Tenemos que unir varias piezas para esto adaptarlo perfectamente sobre el chasis que vamos a utilizar. Una vez que la carrocería está montada tenemos que recorrer el motor 60 centímetros para que quede bien adaptado. Dale. 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 Despacito, despacito. Viene. Otro poquito. Dale más. Cuida esa manguera que no se va a fregar nada. Ahora tenemos que instalar el piso, las puertas, las cremalleras de las ventanas. Esto nos puede llevar de cuatro días a dos semanas. mira, David, yo te quería enseñar la forma que sacamos el molde. Si tú observas todos estos detalles de aquí y los revistas son exactamente iguales. Le estoy mostrando a David lo que sabemos hacer con la fibra de vidrio. El acabado prácticamente ya, Dios, está... Sí, todos, todos los detallitos, todos los filos, las líneas y todo, y hasta los chuequitos que estaba, hasta eso salió. Quiero que vean que con la experiencia de Oscar y el Fibrero podemos lograr lo que sea. Mira, acá, ¿dónde? Sentamos el marco de la parrilla y ese va a ser el punto de referencia, ¿no? Sí, ¿qué es la parrilla? ¿No le va a traer Navarro? Yo voy a ir a California. ¿No me voy a ir a Navarro? Necesito yo ir a California. ¡Navarrito! Dígame. Yo voy a ir a California a ver qué consigo de esto. ¿Ah, va a ir usted? Sí. ¿Iba a comprar mi boleto por mañana? Espérame, espérame, dame oportunidad a mí también, yo sí quiero ir. Me agrada la idea de que Martín vaya a Los Ángeles. Quiero ir a ver qué conozco, qué sale nuevo, tengo que ir a una expo también, a Estados Unidos. Por algo es el jefe, pero a ver si aguanta el caminar y caminar de un lado para otro y conseguir el stock que yo manejo cada que voy con el poco dinero que le da a Memo. Me toca a mí ahora. ¿Vale? Ok, vámonos. Ándale. ¿No te gusta? No, sí, ¿cómo no? Vamos llegando a California, venimos inicialmente a buscar las partes y las refacciones de lo que necesitamos en el taller, así como lo hace Navarro y más que nada que yo aprenda de toda esa función. ¡Gira nomás! Esto es un chasis fabricado. Aquí tú puedes armar un carro completito, nuevo. Digo, ¿cuándo voy a saber yo tantas cosas, no? Hija, tú eres vaca, lo traes dentro, trino. Muy bien. También. Creo que necesitamos un carro. Pues mi papá nos pide todo el tiempo que tengamos precaución con los gastos, que seamos cuidadosos y él entra a una tienda de refacciones de autos antiguos y lo perdemos. 1928. ¿También? Sí. Otro. Y otro. Una vez. Ahí ya. Ok, Martín. ¿Finito? Sí. Desde ahora en, voy a ser la persona que te visitó y te vayas aquí y compro todo el barco porque estoy más involucrado en el negocio. Oh, ok. Bueno, estás más divertido que él, así que... Oh, gracias. 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 ¿Qué pasó? Nada, nada, que está contenta por todas las compras que vamos a hacer. Hacemos la instalación de un nuevo termostato en el motor del Maverick para evitar un futuro calentamiento. Y hacemos la instalación de un contrapeso en el volante motriz para balancear el motor. Pues fue así, mi rodo, la obra de la verdad. Vamos a darle marcha. Dale, rodo. Ya está, mijo, irá. Una vez que tenemos funcionando el motor, sin perder más tiempo, le digo a Rodolfo que tenemos que hacer una prueba de manejo porque tenemos que probar ese carro a la brevedad para determinar que todo está bien. ¿Sabes qué? Algo está raro. Sí, algo está mal. Algo está extraño aquí en el carro. con la varilla. Muy bien. Mira, Rodolfo. ¿La banda se rompió? Sí. Una vez que abrimos el cofre del vehículo, nos encontramos con la banda deshilachada. instalamos la banda en el motor y vemos que funciona correctamente y sin perder más tiempo, nos vamos a hacer la prueba de manejo. Me siento muy bien. No sé cómo se sentía, pero se siente bien. Sí, tiene buena respuesta. Ya los está soltando, ¿ya viste? Sí. Como que le hacía falta circulación de aceite. Estamos haciendo la prueba de manejo y el vehículo se siente bien, se siente estable. Este motor ya está listo. Fue un éxito la operación de este motor, ¿eh? Bien, cabrón. Cuando llegue Martín de su viaje, la satisfacción es que él va a darse cuenta que el trabajo quedó bien hecho y tal y como lo pidió. Aquí es otra tienda. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. ¿Tienes miros del lado? Sí, sí. ¿En crón? Ajá. Es perfecto. Ok. Ok. Creo que es perfecto esto. Pues yo no sé dónde va a quedar todo esto, ¿eh? Claro. Te pedí que me acompañaran, mija, porque en el taller ya es la tercera generación de vaca al frente del taller. El taller, sí. Y por eso te tengo preparado una sorpresa. Vamos a conocer el barrio La Puente, donde muchos mexicanos vinieron a trabajar, a abrirse el camino en la vida. En los años 40, en los años 50, aquí vivió este abuelo. De aquí se fue a vivir a Nueva York. De Nueva York partió para Guadalajara, ya más, como cabeza más sentada. Claro. Abrió su primer taller y de allí nacieron los famosos talleres de vaca. Veo llegar un carro, veo que se baja de él el licenciado Oscar Padilla, el dueño de la carroza Reliquia. No lo esperábamos. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Si hubiera estado más contento si hubieran ido por mí. Ah, qué caray. Pues yo le digo con Martín y con Isabela que siempre andamos ahí viendo si venimos con los tiempos programados y él ya sabía que iba a venir. De hecho, ¿dónde anda? No está. Fíjese, yo creo que por eso no sabíamos nosotros. ¿Dónde anda? Anda en Los Ángeles. Pues lo primero que me molesta es que Martín e Isabel no están y el trato era con ellos. Entonces, imagínate qué sientes después de que llegas y no ves a la gente, no ves al dueño del taller. Lo mínimo que espero es que una persona como Martín me atienda y no que me atienda a su segundo de a bordo. ¿Esto es lo que llevan? Esto es lo que llevan, sí. Martín y yo quedamos en tiempos, quedamos en fechas, quedamos en que se iban a cumplir las cosas y hoy vengo, hago el viaje, gasto, invierto y francamente no me tiene nada contenta la situación. Me estoy encontrando con una carroza que yo no esperaba que estuviera en ese estado. Es que aparentemente no se le ha avanzado, pero sí se le ha trabajado. La veo retrasada en el chasis, la veo retrasada en la carrocería. Quiero ver también cómo está la carroza original. Aquí está a un lado, aquí está adelante. Quiero verla. Vamos a verla, ¿cómo va? No, 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 pues es que ahorita se le está trabajando. Bueno, qué barbaridad, ¿qué es esto? A ver, no tiene ni la precaución de tenerla en buenas condiciones ni de tenerla limpia. ¿Tú sabes lo que cuesta esta carroza? Sí. Cuando me enseña la carroza, Memo, y veo el estado en el que se encuentra, me da una desesperación terrible porque además me dan ganas de gritarle a Martín, pero como Martín no está, entonces tengo que gritarle a Memo. Mientras esté en el taller de ustedes, ustedes son los responsables de esta unidad. Sí, yo lo sé. Y no es posible que la tengan así, Memo. Yo creo que el coche de tu casa no lo tienes así. El cliente se molestó por ver el estado en el que se encuentra la carroza original de ellos. Y en casa de Martín estoy seguro que su casa y su coche no están de sucios ni más descuidados como está esta carroza el día de hoy. De esto se tiene que hacer cargo Isabel. Yo no sé por qué no está ella aquí para atenderlo. Supo que me pongas una alarma de volada, güey. Me acaban de pedir. Una alarma para encender el carro de afuera, güey. En los tres días que lleva Isabel y Martín en Los Ángeles ya reparamos el motor del Mabel y estamos instalando un sistema inalámbrico para poder encender el motor. Falta poner la defensa trasera, instalar los espejos que va a traer Martín de Estados Unidos y a eso súmale que la carroza réplica está en el horno y hay que esperarse seis horas porque lleva tres capas de pintura. Por eso yo quería ir a Estados Unidos a comprar la repasión. Estamos llegando a la exhibición de autos antiguos de California. Romming Angel con más de 700 carros en exhibición. Mira ese. Mira qué bonito está este carro. La mayoría de los carros que estamos viendo aquí son restauraciones originales. Es lo que estamos haciendo continuamente en el taller. Es una oportunidad que vea mi hija, la tendencia. Hola, ¿es tú Mike? I am. Hola, ¿cómo estás? I'm Isabel from Guadalajara. This must be Martin. My dad, yes. Good to meet you. Good to meet you. We are here in a business trip. Actually, he wants to see all the different styles, the cars and everything. It would be really great if he could bring a car to show next year. That would be awesome. Me encanta. Well, you have a whole year to build something really cool. That's perfect. Perfecto. Thank you very much. ¿Alcohol o metano? Metano. Nitro. Nitro. ¿Qué porcentaje? 90. Al regreso de este viaje siento que vuelve a una Isabel más preparada, con más conocimiento, con todavía muchas cosas que aprender, pero pues con más información para aprovecharla y darle a todo lo que doy con el taller. Están pintando la carroza réplica y aparte de eso todavía tenemos que detallar la carroza original. ¿Dónde, vaquita? ¿Cómo vas? ¿Dónde? Bien, bien. Ahí la llevamos. Ya tengo las varillas cortadas para la parrilla. Acaba de llamar Martín para decir que no encuentra la parrilla. Hay que montar la parrilla varilla por varilla y eso nos va y eso nos va a demorar demasiado. Mira, ahorita llevamos buen tiempo. Quiero que te me atrases, güey. El ritmo que llevas ahorita está bien. ¿Sí? ¿Cuánto quieres que salga la plataforma? ¿Lo mismo que aquella? Lo mismo que aquella. Hay que ver cuánto sale aquella y que salga exactamente lo mismo, güey. Ok. Por si el cliente las abre y las saca parejas, que queden iguales, no tener broncas de nada, güey. Muy bien. Lo más parecido a aquella y ya, bueno, a echarle ganas nada más. Vale. ¿Qué hay, Navarrito? ¿Qué crees? Que vamos a tener que entregar las dos carrosas al mismo tiempo. ¿Cuáles dos, me voy? Esta y la original. Así le tengo que dar las soluciones al cliente y esta es la solución. Organízate con la gente y termina las... Es el año que vamos bien y sales con tu ch... Mira, Chuy, hay que poner la defensa al Maveri, ¿no? Porque ya se va a ir este carro, ya se ha terminado, ¿no? Vale. Por suerte, ya están poniendo la defensa que mandamos cromar. Espero que Martín llegue a tiempo con los espejos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? Bien. ¿Ustedes? Bien, también. No tengo tiempo ni de pasar por mi casa. Lo que urge ahora entregar las piezas que están pendientes del Maveri. ¿Qué pasa? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Gracias a Dios. Eso es todo. Pues aquí apurado. sí trae los espejos, ¿ah? Aquí está. ¿Cómo te voy a fallar? Dale, mijo. De volada. Ponte los espejos porque ahí vienen por él. Me preocupa el trabajo de Michelle en el motor que tanto trabajo le ha dado al cliente. ¿Cómo está el motor este? A ver, quiero ver. Está ya jalando. Parejito. Parejito. El mecánico externo trabajó a la perfección. Ya, 10 minutos queda. 5 minutos, Navarro. 5 minutos, nada más. Don Martín, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Excelente, gracias a Dios. Y aquí, ya con ansias de ver el coche. ¿Ya checamos? Claro, pues, vamos. Gracias. Me siento con esa misma ansiedad que esperaba yo sentir al principio cuando empecé a restaurar el coche hace dos años. Ahora sí, a ver, ¿cómo lo ves? Todos sus cromos pulidos. Las vistas. La defensa trasera, si gusta checarla. El auto tiene variantes estéticas, pero si no han dado con el fallo del motor y no han dejado el motor al 100, no tiene ningún sentido. Ven, Omar. Tú aprizas tu botón de la alarma y el carro arranca solito. Ok, pues, déjame hacerlo, ¿no? Apagamos y encendemos por dentro. Perfecto. Sí quedó muy bien. Ahora sí, el sueño es realidad. Me devolvieron la ilusión de poder usar ese vehículo con mi papá, con mi hijo, de salir a pasear donde originalmente salíamos a pasear con el Maverick de mi papá. No, pues, Martín, de verdad te agradezco mucho. No, al contrario, al contrario. Yo creo que sí sabes de esto, Yo estoy muy agradecido. Sí. Lo más especial de la restauración del Maverick es la enseñanza que me deja. Puedo confiar en las habilidades de otros aunque no pertenezcan al taller. El motor se ha recuperado, las defensas se han restaurado y el carro ahora luce como nuevo. Ahora sí me siento con la confianza de irme con mi coche de aquí a Tabasco. Está bueno. Sí, ¿verdad? Traigo la última pieza de laminado de esta carroza que es el cofre. Lo tenemos que poner con mucho cuidado porque no debe ni rayárselo ni se puede abollar. No puede pasar nada. Debe quedar perfectamente bien terminadito. ¿Qué tramas y qué? ¿Qué tramo? Pues, ¿para qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Nuevo? Ah, pues, a mí ya también me dijo que hay que entregar la original y la réplica. Las dos hay que entregarlas en uno de día, güey, pues sí. Lo que nos surge ahorita es trabajar en las dos carrozas para poder llegar a tiempo. ¡Japo! Le digo al tapicero que coloque el asiento de la carroza réplica. A ver, viejito, le agarras allá, por favor. Y a la vez estamos instalando la tarima y los rodillos. Sale, mi Dani. Aquí vamos a tratar de darle dos centímetros. Tú, este, puedes dejarlo a que te den 75. Estamos instalando la tarima de la carroza réplica. Escorrediza. Corre alrededor de unos 40, 50 centímetros. ¿Qué onda, Leo? ¿Ya quedó? Ya quedó, Navarro. Mira, hay que apurarse, ya se nos viene el tiempo encima. Mira, Cholo, hay una limpiada del vidrio por dentro. Dale, ya está lista. Vámonos, va para atrás. Échale, negro. Todo al revés, todo al revés. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo está? Martín. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, bien, bien. Qué gusto verte. No, igualmente. Hola. Qué milagro. Así ya sé, muy apenada con usted. Pues si no es para menos. Pues creo que el tono irónico del licenciado Padilla hacia conmigo, pues me lo tengo bien merecido. Digo, yo no estuve la vez pasada que él vino aquí al taller. Es normal que esté nervioso, que esté ansioso por todo lo que pase con su carroza. Francamente, vengo con muy mal sabor de boca en esta ocasión. Por lo menos espero a ver si realmente cumpliste tu palabra, Martín. Quiero que lo veas. Quiero que lo veas y tú no te vas a ver. Según Martín, las dos carrozas están listas. Yo, la verdad es que hasta que no veo, no lo creo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? La mía... La mía es esa. ¿Esta? No. Mira, la parrilla de la que está de exhibición está totalmente sellada. esta tuvimos que dejarle la abertura natural que necesita el motor de ventilación. Las ventanas están totalmente idénticas en tamaño, las molduras, todo. Las defensas. Ven nomás, tenemos un seguro. Mira nomás, qué chulada. Ven nomás. Para que no tengan que esforzarse a pasar el atauda hasta adentro. Le empujas, solita trabaja su seguro. Ahí está ya asegurada. Y la mía, pásale para que la vea. Pintada toda completita. Las piezas estas que llevan una textura muy especial se volvió a quedar exactamente igual. ¿Qué te parece? ¿La verdad? Sí. Me encantó. Me gustó muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Increíble. Lo que más me gusta de la réplica que supera mucho a una carroza de aquellos años está montada sobre una camioneta último modelo. Replicamos todos los detalles exteriores, los detalles de las cortinas, la puerta, el cofre, sus faros, sus defensas, pero en el interior está muy superior. Hijo de Dios. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Quiero presentarles a ustedes la obra de arte que hicimos a través del taller de Martín Baca que hoy orgullosamente J. García López comparte con ustedes. Pues estoy muy contento porque finalmente la carroza réplica y la carroza original llegaron aquí sin ningún contratiempo. Gracias. KAN- 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 M KAN- KAN-